Otra cosa que no soporto de ti. ¿Este? ¿Quien gusta? Tienes dos personalidades. ¡No! 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 ¿Qué onda, Nandito? Y queda medio loco. Así tienes que quedar. Hermanita, tú estás muy bien. Estás muy natural. Pero tú estás en otra. Concéntrate. Por favor, basta. Estás cortando la grabación de... Estoy cortando. Yo hablo con Michelle. Eso tú no te preocupes. Yo hablo con las cabezas. Tú estás bien. ¿Cómo no va a conocer el mermolocho? No, no. Yo me refiero... Yo nunca lo había visto. Primera vez. O sea, me empezó. Sí, nos conocemos. Claro, yo mucho más. ¿De dónde? Bueno, este... Después de tres años estoy volviendo un poquito a la televisión. Nerviosito, pero igual, este... Lo que pasa es que... Acá terminó también después de esa forma. No vienzas. Tú acá que has adaptado. Ahorita has vuelto Team Shakira. Porque en Mi Mamá Cocina eres Team Piqué. ¡No! ¡Ethel! Eso es otra cosa que no soporto de ti. ¡Ethel! Sí. Tienes dos personalidades. ¡No! Y Ethel en Mi Mamá Cocina. ¡No es mío! Estos cuadernos, ¿cuántas hojas tienen? Este es... Noventa y dos hojas. Noventa y dos hojas, efectivamente. Bueno, es un poco más grueso. La tapa también es más gruesa. Este es un poco más delgado, pero... Hay que economizar. Papel es papel. Lo lápiz...